Así es, Cultura TM siempre está en los lugares donde hay estrenos, noticias y esta vez Museo Casa de la Memoria trae una nueva exposición llamada Siempre Miércoles a las 12, la persistencia de una búsqueda. Para eso estoy acompañada de Edwin, el nuevo director de este lugar. Director, bueno, bienvenido a Cultura TM, cuéntenos un poquito de dónde nace esta exposición y cómo comienza todo ese trabajo con las Madres de la Candelaria. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos de iniciar esta labor de la dirección del Museo Casa de la Memoria con una exposición tan hermosa, en donde recordamos y en donde conmemoramos los 23 años que estas mujeres llevan saliendo siempre los miércoles a las 12 para seguir buscando la verdad y para seguir buscando a sus seres queridos. El museo se ha convertido en un referente nacional e internacional donde las víctimas pueden venir a compartir, pero sobre todo donde las víctimas pueden tener una voz, es decir, para encontrarnos como sociedad y seguir buscando la paz total. Bueno, finalmente es invitación para que todos se vengan para acá, recordemos horarios, fechas y también disfruten de las demás exposiciones que hay en el lugar. Claro que sí, los invitamos y las invitamos a todos y a todas para que vengan y se conecten de nuevo con el museo, se conecten de nuevo con las víctimas y para que le demos esa importancia que se merecen y que nos merecemos todas las personas que hemos sido víctimas del conflicto armado y que sigamos construyendo esa paz total. Muchas gracias, director. Bueno, les recomiendo que se vengan para acá, esta exposición está apenas en su inauguración, la pueden disfrutar durante todo un año. Recuerden que este museo es totalmente gratis para que usted venga, conozca y también se entere un poquitico de la historia de Medellín y también de todo Colombia, un país resiliente.